Bienvenidos, exploradores interplanetarios. Contemplad el hogar de Cuatro Brazos, Coros, un mundo salvaje donde sólo los fuertes sobreviven. En Coros habitan los Tetramans, guerreros orgullosos de su fuerza. Se distinguen por sus cuatro brazos, aunque sus piernas también son poderosas. Ponen a prueba su increíble fuerza durante las luchas de gladiadores que se celebran en enormes estadios. Las hembras son aún más fuertes que los machos y son mejores luchadoras. Pero los Tetramans no son los únicos tipos duros de Coros. Sus guerreros también se enfrentan a criaturas salvajes en duelos a muerte. Y no se trata de criaturas normales. Como aquellos, estos también poseen varias extremidades para adaptarse al entorno. Pero eso no es problema para la gran tetramandesa. ¡Sorpresa, sorpresa! Ha vuelto a quedar campeona una vez más. Tenemos suerte de haber sobrevivido. El espacio exterior es más seguro. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.